hola a todos soy Luis de los Mininos de Sánchez y esta semana les traigo un tutorial que habían estado esperando y que me han pedido en mis vídeos anteriores y es cómo hacer este frasquito de goma con el que al tener una punta de aguja puedo aplicar goma para pegar bies y en otros trucos que les he mostrado a lo largo de los vídeos anteriores este que tenía es un poco más grande es un poquito más complejo así que bueno hice la versión 2.0 o más fácil para que todos la podamos hacer en el paso a paso y me quedó de esta manera lo que utilicé fue un gotero y es el mismo principio con una aguja para aplicar la goma o el colbón como le dicen en otros lugares goma blanca escolar entonces bueno espero les guste de verdad que traté de buscar muchas maneras de explicar cómo hacer uno sencillo entonces bueno vamos a ver qué opinan ustedes y por favor déjenme sus comentarios aquí abajo si lo hacen cuéntame cómo les fue y también les dejo vínculos a vídeos donde hemos utilizado este aplicador en la información aquí arriba recuerden que viendo los comerciales que salen en los vídeos y dándole like suscribiéndose al canal y compartiendo es como ustedes apoyan esta labor que hacemos gratuito y que publicamos vídeos para ustedes cada semana así que bueno sin más vamos con el tutorial este es el dispositivo que he utilizado cuando me han visto en los vídeos es simplemente un frasquito de plástico que es suave para permitir estripar y por dentro lo que tiene es adaptada una aguja este ya está viejito y se está derrumbrando así que voy a hacer uno nuevo y de paso les muestro una manera fácil de hacerlo este creo que incluye una arandela de presión es un poco más complicado voy a enseñarles una versión más fácil aquí tengo un gotero estos goteros los consiguen en las farmacias a veces también los colorantes de cocina vienen en ellos y las esencias y aromatizantes también vienen en goteros así este yo lo conseguí en una farmacia y lo que voy a hacer además del gotero será conseguir una aguja la aguja más gruesa que pueda conseguir en este caso son estas rosadas para que facilite el flujo de la goma entonces lo que voy a utilizar es abrirlo el gotero de esta manera y voy a introducir la aguja en el agujero a veces hay que forzarlo un poco ahí está lo ven ahora ahí en ese espacio voy a tomar goma de silicona caliente aquí tengo mi pistola lista y con mucho cuidado de no quemarme voy a introducir ahí en ese espacio un poco de silicona voy a rotar la aguja introducirla hasta donde pueda todo lo que pueda la empujo duro 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 hasta donde pueda incluso aquí salió un poco de silicona en la punta eso está bien es para que nos cree un sello adecuado ok mientras tanto voy a ir permitiendo que esto se enfríe la punta de la aguja para que no nos pulse vamos a tomar un alicate con esta parte que corta y la vamos a cortar ok si lo hacemos va a quedar aplastado el huequito entonces vamos a tomar el alicate y a oprimir para que el huequito vuelva a quedar de nuevo abierto lo ven cuando lo cortamos queda aplastado lo que hacemos al estriparlo de nuevo es hacerlo redondo podemos tomar una aguja gruesa como esta perdón esto es un alfiler grueso y buscar la manera de que se introduzca para hacerlo redondo nuevo lo ven ahí está esto lo voy a dejar por aquí porque va a ser mi tapa para esto el silicón me creó un sello perfecto aquí ahora simplemente voy a tomar goma escolar cualquier marca funciona goma blanca en otros lugares lo llaman colbón goma escolar también entonces bueno el punto es que es la goma que usan los chicos en la escuela y vamos a llenar nuestro frasquito de la siguiente manera vamos a llenar voy a echar solo un poquito para efectos de la demostración ahora voy a tomar la punta que hicimos la voy a introducir de esta manera entra a presión sella completamente lo ven y aquí me queda mi aplicador de goma cuando lo voy a tapar si lo ven bien ya la tapa de la aguja no me sirve y si lo dejo así se me va a secar la goma que tengo que hacer el mismo alfiler que usamos para abrir el espacio de la aguja es el alfiler que vamos a introducir y cada vez que dejemos de usarla la dejamos así con el alfiler y ya de esta es la tapa que va a tener de aquí en adelante ese alfiler dentro de la aguja ok y cómo lo utilizamos bueno la goma nos sirve para pegar bies para utilizarlo en lugar de en el lugar de las lo que son alfileres entonces una manera fácil que siempre me han visto usar por ejemplo quisiera unir estas dos piezas temporalmente entonces simplemente coloco puntitos de goma vean cómo fluye con solo hacer un poquito de presión la primera vez cuesta ven ahí donde salen las gotitas de goma coloco puntitos de goma de esta manera coloco la otra pieza con la plancha caliente seco la goma y esto me va a permitir que esas dos piezas se mantengan unidas mientras las coso o mientras las trabajo o mientras pego bies que si quieren ver un tutorial donde utilizo esta goma para pegar bies se los dejo aquí en la y de información y vean que una vez que pasamos la plancha las piezas quedan como si hubieran tenido alfileres no se me van a mover puedo coserlas y cuando las lavo ya pueden eliminarse esa goma sin ningún problema al lavarla verdad entonces bueno como me habían pedido aquí les cumplo con el tutorial de cómo hacer este sencillo aplicador de goma espero les guste por favor prueben cuéntenme cómo les fue recuerden suscribirse al canal aquí en el icono del canal acá para ver más cool tips y aquí para ver todos nuestros vídeos hasta la próxima y